Malé interpreta nuevo tema musical, Nada Quiero, este lunes en Noticias Globovisión Espectáculos estuvo como invitada la artista venezolana Malé, quien presentó un nuevo tema musical con el cantante Omar Coolse que tiene por nombre, Nada Quiero, la intérprete señaló que, fue grabada en el estado Vargas, es increíble. Ver como a las personas, les ha gustado la canción, el tema invita a bailar y vivir la vida plenamente, a continuación el programa completo aquí si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra.t.me.globovisión.oficial y dale click a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.